La nueva normalidad no solo es un tema de temperatura corporal y distanciamiento. Decenas de personas que se dedicaban a oficios tan antiguos como el de conserje o botones tendrán que dedicarse a otra cosa. En la recepción de un hotel ya no será normal escuchar. Muy buenas noches, bienvenido a Café Hotel. Es un gusto tenerlo como huésped. Como tampoco. Buenas noches, convítenme, le colaboro con su maleta. Muchas gracias. Y ni qué decir de esa sonrisa que solían darle los empleados cuando usted pedía un servicio a la habitación. Para entregarle su servicio a room service. Si bien la COVID permitió la creación de nuevos emprendimientos, también acabó con oficios tradicionales, en especial en el sector hotelero. Por ejemplo, como cuáles, el tema de botones, ya muchos hoteles no cuentan con el servicio de botones. Otro que también se está viendo muy afectado por el tema mismo del turismo y de las agencias y que no hay mucho tema abierto, es el get service. Y si en los hoteles llueve, en las calles no escampa. Los zapateros ya no se dedicarán a lo que saben, pues cada vez son menos las personas que mandan a reparar su calzado. Venía mucho más gente, era como más fácil para todo. El trabajo no faltaba, ahora hay veces que no, que en el día hago un trabajo medio día, el otro medio día me quedo quieto. Como dicen por ahí, unos llegan. Hola, ¿para qué piso vas? Y otros se van. En definitiva, con la pandemia, la nueva normalidad no solo será asunto de distanciamiento social. ¡Gracias!